Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Virgo, esto es contigo. Sus perfecciones, todo lo que tenga que ver con ese perfeccionalismo que tú estás haciendo. Porque tú quieres que todo salga bien. Sí, pero tampoco te puedes poner así tan detallista, ¿no? Tan minucioso en las cosas. Hay que dejar pasar los errores también. Vas a encontrar un verdadero amor y este verdadero amor es que tú lo vas a propiciar, ¿no? No te sientas tan sensible últimamente porque deberíamos estar hablando de un poco de los sentimientos. Estamos hablando de lágrimas que ojalá sean de alegría, que no sean de tristeza o desencanto. Porque esos son los que duelen más, ¿verdad? En el día de hoy, aquellas personas que por un momento se convirtieron en enemigos, te van a querer dar la mano. Y yo creo que, bueno, está bien, ¿no? Que te den la mano para que aprendas un poquito a valorar también ese odio, ese rencor que tenemos que trabajar muchísimo. Estás arrastrando ciertas energías del pasado que te van a empezar a estar perjudicando últimamente. Mire, eres una persona fuerte. Es una persona que no te puedes debilitar. Tienes que ir al médico, tienes que chequearte porque puede venir enfermedades así de repente. Y esas son las que afectan más a uno. Hay que cuidarse ahí el colesterol, ¿no? Que es una enfermedad así nociva, de repente, silenciosa. Mira, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Veo un futuro, veo una relación, veo circunstancias con hijos, con alegría, veo unión, regalo. Y que bueno, veo bendiciones por parte de tu abuela o de un ser querido. Y si no estás ahorita, aprovecha el momento de arrodillarte y prenderle una vela de color blanco para que ese espíritu te siga protegiendo y te siga guiando por el buen camino. Y estoy contigo, queridísimo Pisiano. Pisiana, fíjate bien, el signo de la ilusión, del engaño de uno mismo son propensos a los sueños, a la imaginación, a estar a la vanguardia. Pero cuidado con las falsas ilusiones, no confíes más en esas personas que por un momento pensaste que eran tus amigos, que eran tus amigas. Mira, cuidado con la pérdida de empleo, cuidado con la pérdida de trabajo hasta el hogar. Podríamos estar hablando que te preparan las maletas y te las ponen en las puertas de la casa. No sé, no te excedas entonces en las cosas, tanto en la comunicación como en el carácter. No te pongas a estar peleando con la señora de la casa, no te pongas a estar peleando con el señor de la casa. Mira, hay que buscar quién tiene la razón y la mejor razón es la comunicación. No hay que vivir con miedo, y yo te lo digo en el día de hoy, no vivas del resentimiento ni de los problemas económicos. Todo se va a ir mejorando poco a poco. Claro, depende también de tu fe, ¿no? No es que te vas a quedar dormido y te va a llegar el trabajo del cielo. Tú eres un signo que tienes que tratar de buscar la prosperidad, de llegar hasta donde tengas que llevar. A veces hay que hacer como improvisar las cosas, ¿no? Y el improvisar te puede traer enredos, pero también te va a ayudar a salir drásticamente de todo eso. Respeta a las personas que viven contigo y respeta a todos los que están alrededor tuyo, porque llega un momento que te pones a hablar más de la cuenta. Hasta tus palabras pueden ser insultantes, tus palabras pueden ser así como cuchillos, cortadoras, ¿no? Entonces, cuidado con eso. No afectes a otras personas porque tarde o temprano te vas a afectar a ti mismo y más sobre todo a los niños de la casa o a las personas que conviven contigo últimamente. Hechos curiosos en tu salud y hay que tener mucho cuidado aquí, especialmente con algunos problemas de triglicérido, el consumo de grasa puede ser nocivo para ti en este momento. Así que las cosas con muchísimo control. La televisión más abierta que nunca.